Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Ana Paula y como toda la semana les traigo un video nuevo. El día de hoy les traigo este look de maquillaje con mi moñito que no se ve, pero bueno. Está súper bonito y es bien, bien, bien fácil de hacer para algún maquillaje rápido que necesite. O sea, rápido me refiero a que no tiene muchos productos en los ojos, porque en sí hacerte este maquillaje te demora tu media hora como mínimo. Si es que no conversas mucho y no ves videos como yo, media hora fácil. Pero es un maquillaje muy sencillo que las personas que están en básico uno de maquillaje lo van a poder hacer así. Bueno, no quiero que esta introducción sea demasiado larga. Lo que sí es que no quiero que te vayas sin que te suscribas a este canal en el botoncito rojo de aquí abajo de que me sigas en todas mis redes sociales que las voy a dejar por aquí. Y ahora sí, te dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!